Los veo con caras largas, ¿qué sensación queda después de ver esta selección empatar con Paraguay? Difícil, esperábamos una victoria acá en casa, pero no se dan las cosas desafortunadamente. No sé qué estará pasando dentro del interior de la selección. Algo en el interior de la selección. Señores, vengan para acá. Qatar está lejos, ¿cómo lo ven después de este partido? Eh, lejos no estamos, pero con ese técnico que tenemos estamos re lejos. ¿No le gusta Reynaldo? No, para nada, un técnico que no sabe de fútbol. Ahí están las reacciones de los hinchas. Señores, vengan por acá, ¿cómo quedaron después de este empate? ¿Aburridos? ¿Resignados? Resignados, súper aburridos, tristes. No, mejor dicho, ya para qué ir al Mundial. ¿Ah, ya no quieres ir al Mundial? No, yo no quiero ir, que vayan ellos para que jueguen, pero si no juegan ni acá. ¿Cómo quedaron después de este empate? Los veo con caras largas, aburridos. ¿Qué piensas? Para mí, Rueda se equivoca en mucho. ¿Y en qué se equivocó hoy el profe? En los cambios, en Brasil también se equivocó, acá ando a Lucho y aquí equivocó. A estos partidos lo ganan gente de experiencia. No sé a qué entró Baloyes, no sé a qué entró el otro Chicho Arango, sabiendo que hay muchos jugadores por encima de ellos dos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa esta selección? No, la selección está bien, pero yo creo que Rueda se equivocó porque tiene que ensayar fórmulas para salir del 0-0. Y se equivocó metiendo a Baloyes. Por ejemplo, que entra a hacer Baloyes teniendo otros jugadores de más cancha para meterlos en este partido. Ahí hay tipos que perfectamente le pueden solucionar ese problema, como este costeño, ¿cómo llama? El que juega en el Deportivo Cali. No, no, el costeño que juega en el Cali. Teo le puede solucionar los problemas del medio campo y el gol, y no lo ha querido llamar. Ahí está. ¿Ustedes qué piensan? Vengan, ¿cómo se ven hoy en esta selección? Está aburrido, señor, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente hoy después de este partido? Yo no estoy aburrido, estamos de cuarto, estamos clasificados. Está resignado, tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Usted confía en esta selección para acá? Totalmente, vamos a clasificar. Yo la veo por acá, venga, venga, opine como mujer. ¿Usted qué piensa de esta selección? ¿Le cree? Le creo, y tenemos que tener fe, porque si no, nos morimos. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? Me gustó muchísimo la defensa que tuvo y también los jugadores. O sea, el partido fue interesante, lastimosamente. No entró la pelota, pero tuvieron muchas opciones de gol. ¡Excelente!